Él es Frank Abagnale Jr. A los 15 huyó de su casa y empezó a falsificar cheques para sobrevivir. Fingió ser piloto, médico y abogado y engañó a todos porque aprendió que cómo te ven, te tratan. Frank existió y sigue vivo, y esta es su película. A sus 15, Franky vive una vida próspera y estable en Nueva Jersey con sus padres Frank y su madre francesa Paula. Una noche, Jack, un gran amigo de Frank Papá, a nombre del Club Rotario, le otorga a su amigo una distinción honorífica, mientras su hijo lo mira con orgullo y admiración. Regresan a casa y continúan celebrando. Frank Padre cuenta cómo conoció a Paula en un pueblo de Francia llamado Montrichard y termina la noche bailando. Su hijo los mira y sonríe. A la mañana siguiente, Frank Padre despierta bruscamente a su hijo para que lo acompañe a una cita muy importante en la ciudad. Viste a Franky con un traje negro y después llegan a un banco con el muchacho simulando ser su chofer. Se detienen frente a la entrada y el papá le instruye a Franky que no mueva el coche y espere ahí, aunque lo multen. El señor quiere dar la apariencia de que es alguien importante. Franky pregunta para qué es todo esto y su papá le responde con otra pregunta. ¿Sabes por qué los yankees siempre ganan? Porque los otros equipos se distraen ya que no pueden dejar de mirar sus uniformes. Lo que trata de decir es que en cualquier entorno las personas escanean y filtran de manera automática e inconsciente cosas que valoran, las cuales en nuestro tipo de sociedades suelen ser estatus, poder, riqueza y atracción física. Lo que significa que quienes poseen algo de esto, o por lo menos aparentan que lo poseen, suelen recibir una atención y trato diferente para bien o para mal. Enseguida Frank papá entra al banco para pedir dinero prestado, pero la gente se niega porque el señor está siendo investigado por fraude de impuestos. Frank asegura que no es ningún criminal, solo cometió un error y necesita el dinero, pero no logra conseguir nada, así que en su lugar vende su coche. Los problemas financieros persisten y la familia Bagnell se ve obligada a mudarse a otra casa más pequeña. Paula deja su hogar en lágrimas. No obstante, Frank padre sigue haciendo todo lo que puede por su hijo. En su cumpleaños 16, como regalo le abre una cuenta de cheques a su nombre con 25 dólares y le entrega un talonario de cheques diciéndole que algún día necesitará comprar algo. Al día siguiente, Franky asista a su nuevo colegio, que es una escuela pública, con el uniforme de su escuela anterior, que era privada, porque no sabe qué más ponerse. El bully de la clase lo recibe con un empujón y en el salón se burla de su traje, comentando que parece un profesor sustituto. Esto le da a Franky la idea de fingir ser exactamente eso, así que empieza a dar indicaciones de manera firme y segura y todos creen que es el profesor. Después aprovecha la oportunidad para humillar al bully, pidiéndole que lea en frente de la clase. Tiempo después, el director cita a los padres de Franky y les informa que su hijo lleva una semana haciéndose pasar por profesor sustituto. Sus padres se sorprenden, pero Frank padre se enorgullece en secreto de las travesuras de su hijo. De vuelta en casa, Franky queda desconcertado al descubrir a Jack, el amigo de su padre, saliendo del dormitorio de su madre. Paula, nerviosa, le pide que no diga nada y le ofrece dinero. Más adelante, el adolescente vuelve a casa y se encuentra con sus padres y un abogado. Se van a divorciar, así que le piden que elija con quién de ellos se quiere ir. Pero el chico no es capaz de tomar una decisión y mejor sale corriendo. Compra un boleto de tren utilizando la chequera que le dio su padre, también la utiliza para pagar un hotel, pero después de unos días y dos cheques rebotados, porque realmente no tiene dinero, lo corren en plena madrugada. Franky tiene que idear algo si quiere sobrevivir. Como es menor de edad, empieza por modificar su fecha de nacimiento para pedir un préstamo, pero es rechazado por todos los bancos. No obstante, al salir de uno de estos bancos, ve a un piloto bajar de un taxi junto a varias hermosas azafatas. Franky lo sigue y queda fascinado por cómo la gente lo respeta. Y entonces se le ocurre una idea. Se hace pasar por un estudiante que escribe un artículo y entrevista a un profesional de la aerolínea Pan Am para aprender todo lo que necesita saber sobre pilotos. Después llama a los proveedores de uniformes de Pan Am, haciéndose pasar por un copiloto que perdió el suyo y no solo consigue uno hecho a su medida, sino también que se lo carguen a la empresa dando un número de nómina falso. Franky le manda una carta a su padre contándole que decidió convertirse en piloto de aerolínea y le promete ayudarlo a recuperar todo. Así, siendo tan solo un adolescente, aparentando ser un piloto y con sus encantos y astutas artimañas, Franky logra que le otorguen préstamos y que le acepten sus cheques fraudulentos, los cuales ha aprendido a manipular mejor gracias a que coqueteó con una asesora bancaria que le explicó todo sobre ellos. Y con el tiempo logra falsificar bastantes. Además, como piloto logra viajar y obtener hospedaje gratis en hoteles gracias a los convenios de las aerolíneas. En la vida real, Franky logró viajar por 82 países de manera gratuita en el asiento plegable de la cabina. Franky ha logrado engañar a todos porque ha aprendido que la gente suele tratarte como te ven. Y si te ven como autoridad, mejor. Porque existe un principio de autoridad que indica que las personas tienden a escuchar y creer a las figuras de autoridad sin cuestionarlas. Y Franky logró dar la impresión de autoridad, primero siendo maestro y ahora piloto, gracias a dos elementos principalmente. Primero, la confianza. Estas figuras son firmes y seguras y lo transmiten con su lenguaje corporal y su tono de voz, haciendo que la gente confirme que lo que dicen es verdad. Y segundo, el uniforme. Los títulos, los rangos y los uniformes son manifestaciones visibles de autoridad. Al ver a Frank con su uniforme, la gente asume su credibilidad y le consienten todo. Porque además tienen mucho que perder. Si no tratan bien a alguien importante, corren el riesgo de perder su trabajo. Además, Franky también utiliza otras técnicas complementarias, como la de distraer a las personas en los momentos precisos apelando a la simpatía. Por ejemplo, al canjear un cheque, en el momento que una cajera joven lo revisa, le dice que sus ojos son hermosos. U otro ejemplo, si lo llegara a atender un estudiante, podría crear la historia de que gracias a este cheque podrá pagarse los estudios, generando empatía y causando que acepten más fácilmente el papel. De regreso a la historia, Franky solo quiere reunir a su familia cuya ruptura atribuye a los problemas financieros. Así que una tarde invita a su padre a comer a un restaurante muy elegante y le dice que tiene mucho dinero y que si alguna vez necesita algo, se lo pida. Pero este le dice que no se preocupe y promete seguir luchando por su esposa y reunir a su familia. Sin embargo, a causa de los cheques fraudulentos, Carl, un agente del FBI divorciado y con una hija a quien lleva mucho sin ver porque vive con su ex esposa, empieza a seguirle la pista a Franky y llega al hotel en el que se aloja. Entonces el oficial entra en su habitación con pistola en mano. Franky sale del baño y con mucha seguridad y tranquilidad le dice que su nombre es Barry Allen y que es agente del servicio secreto y que ya capturaron al falsificador. Carl baja la guardia, pero aún así le exige que se identifique. Franky le entrega su cartera, pero antes de que Carl pueda abrirla, el muchacho se dirige a la ventana y le pide que se asome para ver que su compañero efectivamente se está llevando al criminal. El agente lo hace y ve a un hombre acompañando a un anciano al coche. Esto termina de convencer a Carl, quien se relaja, de modo que Franky se marcha mientras el oficial aún tiene la cartera. Acto seguido la revisa y descubre que fue engañado. Y cuando se asoma por la ventana, Franky ya está huyendo. Este incidente sería el inicio de un juego de gato y ratón. En Nochebuena el obstinado Carl está trabajando solo cuando de pronto recibe una llamada. Es Franky, disculpándose por haberlo engañado antes e invitándolo a reunirse con él en un hotel. Carl no se lo toma en serio y hace caso omiso a todo. Después le dice al muchacho que solo le llama porque no tiene a nadie más y Franky cuelga el teléfono enfadado mientras el oficial ríe. Pero esa risa solo esconde su propia realidad. Si bien Franky está tan desesperado en su soledad que lo llama a pesar del riesgo que esto implica, él se sumerge en su propio trabajo porque, al igual que el muchacho, quiere huir de la soledad que le causa estar lejos de su familia. Los dos tienen más en común de lo que piensan. Al día siguiente, Carl descubre que el nombre Barry Allen, que fue el que Franky le dio cuando lo engañó, se trata de la identidad del superhéroe Flash y así se da cuenta de que Franky no es más que un niño. Con esta nueva información, Carl busca todos los casos de niños que escaparon de sus casas y logra dar con la madre de Franky, Paula, quien se terminó casando con Jack, el amigo de su exesposo, que ahora vive en una casa grande. Ella coopera con los agentes y les entrega una foto de su hijo, lo cual permite a Carl identificarlo y obtener su nombre. Mientras tanto, el chico se da la gran vida y utiliza su dinero para organizar fiestas. En una de estas, un amigo suyo se accidenta y tiene que ir a verlo al hospital. Ahí conoce a una joven enfermera llamada Brenda, con quien rápidamente conecta emocionalmente. Franky está cansado de huir y quiere encontrar a alguien con quien asentarse y parece que Brenda puede ser esa persona. Así que se hace pasar por el Dr. Connors falsificando un título de Harvard y logra conseguir un trabajo de supervisor en ese mismo hospital. ¿Cómo es que ahora pudo engañar a todos en una profesión que requiere de conocimientos prácticos? Con una técnica que muchos superiores utilizan para esconder su inhabilidad o delegar trabajos, creando competencia. Cuando le toca supervisar un caso y se enfrenta al desafío de demostrar su conocimiento, el cual no tiene, lo que hace es preguntarle a un estudiante qué cree que se tiene que hacer y después preguntarle a otro si está de acuerdo con eso. Si los dos concuerdan, da esa indicación. Si no, los pone a debatir hasta llegar a un acuerdo. Pero todo lo hace de una forma en que hace sentir a los estudiantes como si estuvieran a prueba, aprovechándose de su miedo de ser mal calificados y obligándolos así a hacer el trabajo por él. Mientras tanto, el agente Carl visita a Frank padre y se da cuenta de dónde heredó el muchacho su personalidad astuta. El papá evade todas las preguntas sobre su hijo, pero antes de marcharse, Carl ve las cartas que Frankie le ha estado mandando y apunta a la dirección. No obstante, al llegar a la ubicación, la encuentran vacía, aunque Carl logra ver el título de doctor que falsificó. Si Frankie no hace nada, lo van a atrapar. En el hospital, el afecto de Frankie y Brenda florece hasta que el muchacho le pide matrimonio. Luego los dos acuerdan reunirse con los padres de ella para comer y darles la noticia. Frank se entera de que el padre de Brenda es abogado, así que en la reunión menciona que antes de ser doctor, ejerció un año como abogado y ahora quisiera volver al derecho. Al escuchar esto, Brenda se entusiasma y le pide a su padre que deje a Frankie trabajar para él. Pero al señor se le hace muy extraño que un tipo como Frankie quiera casarse con su hija. Parece demasiado bueno para ser verdad. Entonces, a solas, le pregunta al muchacho quién es y qué quiere realmente. A lo que Frankie responde, No soy médico, ni abogado, no soy piloto de aerolínea, no soy nada realmente. Solo soy un chico enamorado de su hija. Pero para su suerte, el padre de Brenda malinterpreta esto como algo poético y le da su bendición. Así pues, Frankie aprueba el examen de leyes del estado de Luisiana y comienza a trabajar con su futuro suegro. Mientras que Carl le acude al hospital para atraparlo, pero la oficina ya está vacía. El chico está siempre un paso adelante. En la vida real, para aprobar este examen, Frankie estudió por meses y lo tuvo que presentar tres veces hasta que lo pasó, sin hacer trampa. Y trabajó por un año como abogado corporativo, llegando a ganar varios casos. Una noche en la que convive con la familia de Brenda, Frankie se sienta batido cuando ve a todos pasarla bien. En especial cuando ve a sus suegros felices juntos, ya que se acuerda de su familia rota. Esto lo hace buscar a su padre en un bar, quien ahora trabaja para el gobierno después de que Hacienda le quitó todo. Frankie le cuenta que se va a casar y le dice que ya no tiene que preocuparse por nada. Va a recuperar todo lo que les quitaron y hará que su madre regrese. Pero su padre le cuenta que Paula se casó con Jack, lo cual disgusta mucho al muchacho. Antes de marcharse, Frankie le dice a su padre que quiere dejar de huir, pero Frank lo anima a continuar. Llega nuevamente Nochebuena y otra vez Frankie llama a Carl. Le dice que quiere una tregua y ya que se va a casar pronto y quiere sentar cabeza. Pero la gente lo rechaza y le asegura que lo atrapará. Con esta información, Carl tiene una nueva pista. Si Frankie se va a casar, entonces utilizará el apellido Connors, porque Brenda lo conoce como tal. Así que buscando anuncios de compromiso, logra dar con el evento. Cuando Frankie ve venir a Carl, se retira a su habitación con Brenda y ahí le cuenta toda la verdad a su prometida. Luego, antes de escaparse por la ventana, le da instrucciones para que se reúna con él en el aeropuerto en dos días. Y justo después, Carl entra a la habitación, pero Frankie se le ha ido una vez más. Dos días después, Frankie espera a Brenda en el aeropuerto. La ve y se alegra, pero enseguida se decepciona al ver que sigue instrucciones por medio de un auricular oculto. Así que se marcha. No obstante, Frankie trama un plan para regresar al aeropuerto y escapar. Se hace pasar por piloto otra vez e inventa un falso programa de reclutamiento de aeromosas en una universidad cercana y asiste para ofrecerle las prácticas a ocho jovencitas. Por su parte, Carl sabe que el muchacho volverá al aeropuerto, así que lo espera con un centenar de hombres. Pero Frank llega al aeropuerto vestido de piloto y acompañado de las bellas aeromosas, distrayendo por completo la atención de todos. ¿Por qué era que los yankees siempre ganaban? Así Frank se sale con la suya una vez más y vuela fuera del país. Siete meses después, el FBI se cansa de buscar al muchacho, con excepción de Carl, que no piensa rendirse. El agente se da cuenta que Frankie hace cheques tan perfectos que resultan indetectables, así que va a consultar con expertos sobre qué tipo de máquina podría producir este tipo de cheques y estos le dicen que debió haber sido una que se usa mucho en Francia. Esto hace a Carl recordar que la madre de Frankie nombró un pueblo en Francia llamado Montrichard, donde conoció a Frank papá. Entonces Carl se lanza para dicho pueblo y en Nochebuena localiza a Frankie en una fábrica produciendo cientos de cheques. Que el chico se haya establecido en el pueblo donde sus padres se conocieron puede verse como un intento de recrear ese hogar que perdió, que en este contexto no es solo un lugar físico, sino un estado de ser, un sentimiento de seguridad y pertenencia. Es donde sus padres se enamoraron, donde su familia comenzó. Y al vivir ahí, Frankie puede estar tratando de capturar algo de esa felicidad y unidad perdida. El muchacho asustado y agotado se alegra de ver a Carl, un rostro familiar. El agente se muestra preocupado y protector, intenta convencer a Frankie de que se rinda. Le dice que los franceses están enfadados porque los humilló y si no se entrega lo matarán. Tras un poco de resistencia, Frankie deja que Carl lo lleve, pero al salir la policía francesa llega y se lo lleva. Un dato curioso es que el Frankie real aparece en esta escena como uno de los agentes franceses que se llevan al muchacho. Frankie es llevado a la prisión local donde casi muere por las malas condiciones. No obstante, Carl encuentra la manera de extraditar al muchacho de regreso a Estados Unidos. A lo largo de la historia, Carl se fue dando cuenta que Frankie solo es un niño huyendo. Es por esta razón que su relación se fue transformando hasta parecer un vínculo padre e hijo. Carl está solo, divorciado, lejos de su hija. Así, Frank es para Carl el hijo que puede estar a su lado. Y por otro lado, Frank es un adolescente que desesperadamente desea recuperar estabilidad y un núcleo familiar. Así, Carl es para Frankie la familia que una vez tuvo, una representación de su padre. Que de hecho, también es un hombre divorciado con su hijo lejos. Ya en el avión, Carl le da la noticia de que su padre ha muerto. La noticia quiebra al muchacho, quien va al baño para desahogarse y luego encuentra la forma de escaparse por el retrete. A toda prisa se dirige donde vive su madre con Jack, pero su última pizca de esperanza se esfuma al ver que Paula ha seguido adelante con su vida y ahora tiene una hija pequeña. Sin su padre y sin ninguna posibilidad de recuperar a su familia, Frankie ya no tiene razón para seguir con esto. Así que cuando llega la policía, se entrega sin resistencia. Frankie es condenado a 12 años en una prisión de máxima seguridad. En la vida real, Frankie canjeó un total de 17 mil cheques con valor de 2.5 millones de dólares. Carl visita a Frankie de vez en cuando y una vez le enseña un cheque fraudulento en el que está trabajando. Frankie lo examina y rápidamente identifica que el cajero del banco está implicado en el fraude. Impresionado, Carl convenza al FBI para que Frankie cumpla el resto de su condena trabajando para ellos bajo su custodia. El muchacho acepta y tras 5 años de condena sale de la cárcel y empieza a trabajar. En la vida real, durante su instancia en prisión, Frankie escapó tres veces y en una de estas se hizo pasar por un inspector de prisiones y salió por la puerta principal. En su primer día de trabajo todos lo miran y al instalarse en su oficina no está muy contento al ver que le entregan torres de documentos para examinar. Un día Frankie ve un traje de piloto en un aparador y se acuerda de sus antiguas hazañas. El fin de semana llega, pero la pena se apodera de Frankie al quedarse sin amigos ni familia que lo apoyen. Así pues, ese fin de semana se pone el uniforme de piloto para subirse a un avión, pero antes de que pueda Carl lo intercepta y le dice que si huye le aumentarán su condena. Además agrega que ya nadie lo persigue. Si piensa irse, no se lo impedirá porque sabe que volverá y tras esto el agente se marcha. Llega el día lunes y Carl espera nervioso a Frankie, quien no ha llegado. Mientras el agente revisa un cheque, alguien toma su lupa. Es Frankie. Regresó porque finalmente ha encontrado un lugar al que pertenecer. El nombre real de Carl es Joseph Schia y ambos continuaron siendo grandes amigos hasta la muerte de Joseph en 2005. Actualmente Frankie lleva 47 años, felizmente casado y tiene tres hijos con su mujer. Desde que salió de la prisión ha ayudado a la FBI a capturar a algunos de los falsificadores de cheques más esquivos del mundo. Escribió varios libros y rechazó tres indultos de tres presidentes diferentes como una forma de reconocer que no está orgulloso de lo que hizo y que debió pagar por ello. Hoy da charlas por el mundo y alerta que lo que hizo hace más de 40 años es ahora mucho más fácil gracias a la información publicada en nuestras redes sociales. Si llegaste hasta acá, te agradezco de todo corazón. Significa mucho para mí tu apoyo. Si no te has suscrito a mi canal, te invito a que lo hagas en este momento. Y si quieres ver más contenidos como este, tengo un montón. Además date una vuelta ahí por el canal y los vas a encontrar. Bien, si me quieres dar una propuesta de resumen y análisis, déjamela en los comentarios. Las que tengan más likes, las voy a considerar.